¿Qué tal, doctor Ramiro García Falconi? Buenas noches. ¿La oyó a su amiga? Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos, Carlos? Bien, gusto saludarlo. ¿La va a ver esta noche? Sí, por supuesto. ¿Cómo me la voy a perder? No vaya al gimnasio esta noche. A las dos horas no vaya, a las veintidós horas no vaya a boxear. Aquí estaremos viendo, frente al televisor estaremos. Doctor, vamos más allá en lo que todo el mundo ha rechazado hoy de la pretensión de la Comisión de Fiscalización de casi hacer un careo, un teta-tet entre un prófugo de la justicia como Ronnie Aliaga y la Fiscal General de la Nación tendiéndole una emboscada, por decirlo menos. Allí le advirtió hoy la Fiscal General a la Presidenta de la Comisión, Pamela Alejandra Aguirre, Zambonino, yo no sabía qué era, en una carta que dice al final, finalmente cabe recordar que suministrar alojamiento o escondite a una persona que ha cometido un delito, puede constituir un tipo penal de fraude procesal, tipificado o sancionado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué hay en esta desesperación inusitada que marca una ofensiva sistemática contra la fiscal por acelerar su juicio político, hacer coincidir su fecha, como usted dijo el otro día, con una audiencia para el caso Metástasis, obligándola a no estar en uno o excusarse de otro y en eliminarla de la cancha rápido, ya que no lo consiguieron al mismo tiempo que Fernando Villavicencio, según ella, reveló ayer? ¿Qué hay atrás? ¿Quién mueve eso? Bienvenido. Muchas gracias, Perlos. Un saludo para todos los oyentes. Mire, a ver, más allá de que el correísmo ha hecho de la procacidad y la prepotencia su marca de casa, yo creo que este matonismo dialéctico al que se le ha sometido a la fiscal no es nuevo, ya lo vimos con Fernando Villavicencio, por ejemplo, al que sistemáticamente se aplicó esta estrategia de acoso y derribo hasta que, claro, el tema ya salió de lo político y ya dejaron de ser los operadores políticos los que querían anularlo porque no lo pudieron hacer y, claro, pasaron a ser los operadores delictivos, los del narco, los que lo hicieron. Claro, en el caso de la fiscal, ella el día de ayer justamente en un sketch que graba, pues, denuncia justamente eso, ¿no? Y dice, no era solo Villavicencio, el contrato era para dos. Yo soy la otra persona a la que debían eliminar y a la que deben eliminar físicamente. Entonces, vemos que hay un afán sistemático, pero yo no estoy de acuerdo en que hubo una emboscada. En eso sí, debo reivindicar a la señora Pamela Aguirre. Porque para hacer una emboscada hay que tener un mínimo de inteligencia. Uno, para hacer un emboscado, uno debe ser más inteligente que la víctima. Uno debe rodearle, uno debe generar la trampa de tal manera que la víctima caiga. En este caso, es estupidez pura y dura. O sea, ¿cómo se les ocurre en un juicio político o cualquier procedimiento, llevar a una comparecencia, independientemente de que sea liaga, hacer comparecer a alguien sin haber anunciado previamente a la procesada políticamente? Peor todavía cuando esa comparecencia es por Zoom y es de un profu de la justicia. Ha sido tan burdo el tema que los propios miembros de la Comisión de Fiscalización se pararon y se fueron. Es decir, no solamente la fiscal se paró indignada, como debía ser, por supuesto, y dijo yo no me voy a prestar para este Zainetti, no voy a permitir un careo con un profu de la justicia, pero los otros miembros de la Comisión de Fiscalización muertos de la vergüenza agarraron y se fueron. O sea, ¿usted no cree que eso fue planificado? No, no, fue planificado, pero con tanta estupidez que no se le puede llamar emboscada. O sea, una emboscada requiere mínimos de inteligencia. O sea, hasta para ser malo hay que tener un poquito de cabeza. O sea, eso fue tontería pura. ¿Y esa planificación obedece a ella solamente obtuvo la asesoría de Correa o el sello de Correa atrás? Con seguridad. O sea, yo hace rato que no considero a Correa un tipo inteligente, la verdad. Me parece que por un lado su maldad y sus vicios, digamos, lo obnubilaron cualquier forma de inteligencia que en su momento pudo haber tenido. Y me parece que en este momento sus bajas pasiones le hacen cometer unos errores, pero de bultos. ¿A qué tonto se le ocurre? Llamar a comparecer a un prójugo de la justicia para que increpe. Porque además, ¿qué iba a hacer Rony Aleaga? Rony Aleaga iba a interpelar a la fiscal. Correcto. A través de esa comparecencia, él iba a hacerle preguntas a la fiscal, él iba a hacerle acusaciones a la fiscal. Y eso era lo que se quería generar. Es decir, un zainete. Pero un zainete tan grudo, tan de mala calaña, que a la final la que ha terminado siendo criticada no es la fiscal por levantarse e irse, sino la presidenta de la Comisión de Fiscalización por tonta. Correcto. Entonces, claro, a esta pobre señora le ha tocado dar explicaciones hasta por escrito y decir que... Ya sacó un comunicado diciendo que ella no conoce el paradero de Aliaga. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, lo que puede pasar es que luego de las 48 horas que la fiscal le ha dado, les lleven de las orejas a rendir versión dentro del proceso metástasis que se encuentra actualmente en fase de instrucción fiscal. Doctor Rony García Falconi, muy amable por la explicación y el análisis, así de breve, y declaro que era fundamental sobre este tema.